Hay un tema que me llama mucho la atención que es respecto al sistema inmune, ya que con la pandemia que hemos pasado y parece que aún nos queda por desgracia un poquito de COVID que quizás volvamos a tener cualquier otro virus, ¿podríamos sacar alguna conclusión sobre cómo se relaciona personas con inactividad física o con elevado tejido adiposo o bajo tejido muscular con la respuesta inmunitaria? Pues esto es un tema súper bonito y muy muy difícil, es decir, muy difícil. Yo cuando paso la pandemia, como tenía gente con obesidad e incluso gente cercana, también familiares, yo me preocupé mucho por esto. Entonces se hablaba mucho de toda la cascada, la tormenta inflamatoria y demás y bueno, la verdad es que hay tanto, se publicó tanto que bueno, pues se podría hacer tesis doctorales de este tema, pues muchísimas. Pero sí que es cierto que se veía cuando comparaban, era muy interesante, cuando comparaban personas con un supuesto normopeso o con unas personas con exceso de peso, porque ahí no valoraban la condición física, es decir, simplemente valoraban lo que es el peso corporal. Entonces ahí yo creo que ya hay un fallo, una limitación de esos trabajos. Pero sí que se veía que por ejemplo TNF alfa estaba aumentado, la interleuquina 6 estaba aumentada, temas de ferritina también estaban aumentados, es decir, había algo que de alguna manera hacía que tuvieran mayores riesgos de que algo que ya producía una inflamación muy fuerte lo potenciase. Pero claro, el problema ahí es que cuando tenemos una gente sedentaria, los problemas de inflamación cronificados con un bajo grado que se llama también, están muy latentes. Por lo tanto, algo que lo potencie posiblemente pues tiene mayores riesgos. Luego hay que decir que claro, si tiene una condición física muy bajita, todos esos procesos inflamatorios también va a hacer que tengan mayores riesgos de pues eso, de haber ido a la UCI o morirse o quedarse con algún tipo de consecuencia después de esta parte. Entonces, ¿influye el exceso de peso, influye el sedentarismo? Mucho, influye mucho porque ya se ha visto que esa inflamación crónica de bajo grado está presente, está latente y genera un microambiente dentro de nuestro entorno, dentro de nuestro organismo, que va a afectar de alguna manera a diferentes sistemas. En el caso del músculo, bastante. ¿Vale? En el caso del músculo, bastante. ¿Por qué? Porque lo que hace es que normalmente hay una infiltración del tejido adiposo que está enfermo, ¿vale? Es decir, hay una infiltración de ese tejido en el propio músculo y lo que va a hacer es que va a haber una alteración de la capacidad de contracción y de la capacidad incluso del sistema nervioso de cómo va a trabajar ese músculo. Entonces, el sistema inmune va a intentar eliminar o resolver de alguna manera todo ese problema que se encuentra, pero no tiene la capacidad para hacerlo. Entonces, sí que se ha visto que ahí, por ejemplo, el entrenamiento de fuerza podría ser muy interesante para mejorar todo lo... O sea, es decir, para que la señal que tiene el músculo potencie al sistema inmune y sea capaz de generar un equilibrio que se ha perdido. Esto que creo que estás diciendo me parece que es, a mí personalmente, me parece muy interesante y aunque se ha dicho y se ha repetido en muchos sitios, creo que no está llegando a la gran parte de la población y que se sigue infralorando. Déjame que haga un pequeño resumen y me corriges para ver que los oyentes lo han entendido. Comentas que si una persona tiene un porcentaje graso medio alto o alto, porque luego habría que ver exactamente a qué nos referimos, porque mucha gente sigue pensando que de grasa está bien porque tiene la misma grasa que su ambiente familiar, que sus compañeros de trabajo y que están, digamos, con un normo peso. Pero muchos de ellos tienen grasa visceral o tienen más porcentaje graso de lo que se consideraría saludable. Si tienen ese porcentaje graso que hablamos, has comentado que, por ejemplo, el factor de necrosis tumoral alfa, que es TNF alfa, la interleuquina 6, proteíncia reactiva, es decir, son marcadores que hay dentro del organismo, que en analíticas se puede comprobar, que favorecen una inflamación, una inflamación crónica de bajo grado. Si estas personas, porque tienen un porcentaje de grasa dado, tienen esa cronificación, esa inflamación crónica de bajo grado, están favoreciendo que el virus se exprese, se desarrolle de una manera que nos pueda hacer un poquito más de daño. Con lo cual, si esa misma persona, si ese mismo virus entra en otra persona con menos porcentaje graso, que no tenga esa inflamación, el daño o la consecuencia sería menor. Y a la par de eso, el músculo haría la función contraria. Es decir, ya no tener ese porcentaje de grasa, sino si encima tenemos un porcentaje óptimo, tanto de tamaño muscular, sobre todo, como de función muscular, todo eso se contrarresta y se atenúa. Conclusión de la conclusión, Javier. Un mismo virus en una persona con poca y mala función muscular y con mucha masa grasa, le va a hacer mucho más daño, va a tener consecuencias más severas y más graves, que el mismo virus entrando en una persona con menos masa grasa y con una función muscular óptima. Sí, y lo único que haría una puntualización, y es que en el tejido graso, cuando hablamos de tejido graso, metemos normalmente a todo el mundo. Pero cuando hablamos de obesidad, tendríamos que empezar a hablar de obesidades, ¿vale? No es lo mismo una obesidad de una persona frágil. Es decir, hay un concepto que se llama adiposopatía, que es el tejido adiposo está enfermo y normalmente se ve con gente que tiene un síndrome metabólico. Entonces, no todas las personas que tienen un exceso de grasa tienen esas complicaciones metabólicas de la grasa, ¿vale? Entonces, posiblemente estas personas que tienen esa debilidad metabólica, que son frágiles, que tienen otros problemas de hipertensión, que tienen problemas de glucosa, problemas de resistencia a la insulina, esos son los que van a tener mayores riesgos. Ahora, también se ha visto que cuando hay un mayor número de células del tejido adiposo, podría ser un reservorio del virus. Es decir, el virus podría estar latente durante más tiempo. Es decir, en vez de solucionarse en un periodo de tiempo, se podría ampliar. Eso podría potenciarlo. Entonces, claro, hay que llegar a entender un poco todo, pero sí que es cierto que se han visto datos ya más globales y ya visto hacia atrás, ¿no? Que sí que lo que es una composición corporal un poco más elevada podría tener más riesgos. Pero no se ha comprobado realmente si esa gente tenía una buena calidad muscular o no. Por lo tanto, tampoco podemos decir nada de eso. No lo imaginamos porque en otros trabajos se ha visto que el entrenamiento de fuerza, incluso tener una buena condición física a nivel cardiorrespiratorio, mejora el número de células de la natural killer, mejora las células citotóxicas 4 y 8. Es decir, que me refiero que en ese sentido nos hacemos hipótesis de que eso haría que contrarrestase el bienestar, por lo menos, o el malestar que se puede generar con un virus. Pero normalmente la gente que hace deporte se pone menos tiempo mala, está menos tiempo, tiene más capacidad para recuperarse antes. Entonces, todo eso va a influir. Gracias. 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 Gracias.